México, China, China, suéltame. Él se enojó porque yo sabía nada de su cultura y se ofende por lo nuestro. México. Déjalo ir. Vamos camarada Rusia, nos esperan. Pinche poste, no hizo nada. Maldita puca, por eso a nadie le gusta la ensalada rosa. Come perros. Esto sabe a miado. Ya me quiero ir de este lugar, pero no tengo ni para el camión. Me lo gasté en miado. Iré a Brasil el que venga por mí. Pinche letra chica. Muy bien, muy bien. Sigamos practicando para el desfile por la Huatal. No contesta el carioco. A ver con el lagarto. Deja mi pueblo conchetumare, Paco Culeao. Chile, siga protegiendo a su pueblo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Tampoco contesta. Debe estar ocupado. Debe estar ocupado. Le marcaré a chaneque. Logramos disolver el congreso y ahora toca votar por uno nuevo. Al que vote por el mismo político corrupto de nuevo, le caerá un cono en la mitad. Ninguno de estos pendejos me contestó. Haré la morición en este pinche frío. Sé que están ocupados, pero estoy solito. De repente, si le marco a estos vatos... No, perdimos. ¿Qué es esto? Lo puedo romper. Deja de sonar. ¡Ah! ¡Y River! ¡Y la de tu hermana! ¿Y Coca? Digo, ¿Coco? La paz nunca fue una opción. ¡Ayuda! Ah, no responde. Pero si fuera la ONU, ahí sí, cabrón. A ver, al mini chaneque. ¿Hola? ¡Olivia! ¡Qué felicidad de escuchar tu voz! ¡Adiós! Amigos como estos, ¿para qué quiero enemigo? Podría llamarlo él, pero si no quiere hablarme... Aunque terminamos por mi culpa. No es así de la nada, sería un pendejo. Pero quiero escuchar su voz. Hermosa voz, decir mi nombre. ¿México? Por aquí, México. ¡Órale! Perdón por la tardanza, pero el tráfico... Ah, no pasa nada. Aún no comienza el discurso. Ah, ¿y dónde está Peña? Ese cabrón, si no le abres la puerta, no baja. Espera, ya vengo. ¡Enrique, baja el auto! No soy tu pinche mocamo. Aún recuerdo cuando nos enamoramos. Todo fue tan hermoso. Hasta que le rompí el corazón cuando él apareció. ¿Tú ser México? ¡Ah! ¡Un posto que habla! ¿R-Rusia? Yo sé Rusia. A partir de ahora seremos más cercanos. No quiero tomar una tacita de café. Perdón, mi español aún no es ser muy bueno. Todo empeoró cuando el gordo se enteró. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste las fotos? ¿Me andas espiando, pinche gringo? Eso, eso eres tú engañando a mi hermano pequeño. ¡Punto tuyo! Cállate. Cierra la maldita boca. Maldito ilegal. Soporté que me engañaras con Urss durante la maldita guerra. Pero no dejaré que le hagas lo mismo a mi hermano pequeño. Le dirás la verdad o yo lo haré en tu lugar. Será mejor para todos si rompes todo tipo de relaciones con Canadá. ¿Entendiste, amigo? Y recuerda, tú siempre serás mi perra. Mexica. Debería llamarlo. Y si aún sigue molesto. Y si no me responde, ¿querrá escucharme? ¿Qué estás aquí perdiendo el tiempo? Apresúrate. Tenemos que ir a la reunión. ¿Sabes que ellos odian a los impuntuales? China, sobre la reunión. ¿Sí? Estaba pensando en cancelarla. Ah, ¿por qué? Quiero ir a buscar a México. ¡Lo sabía! ¡China! ¿Te importamos? Pones como prioridad a un tercer mundista. ¿Y dejas sola a Asia? Tú. Tu padre jamás hubiera faltado a su palabra. Está bien, iré. ¿Qué dijiste? Que sí, iré. Muy bien, andando. México, donde quiera que estés. Espérame.